Hola a todos, mi nombre es Diego y hoy vamos a ver como hacer esta habitación con este pack de Arquímez que ya viene digamos con material y todo. Bueno, acá para instalar el addon le damos Edit, Preferencias, acá en addon le damos Arquímez él ya viene por defecto con Blender, entonces le damos solamente en el checkbox y ya va a quedar. Entonces acá le damos N y aquí en la parte de Create nos va a aparecer Arquímez. Entonces para empezar a formar una habitación le damos acá Room, acá está el ancho de la pared, lo vamos a cambiar y acá la longitud dependiendo si es positivo o negativo, la pared se va a ir hacia un lado o hacia otro y así vamos a comenzar a concatenar las paredes, cada vez que se agrega una pared aquí se va a ir concatenando automáticamente y aquí podemos ir ajustando la longitud. Y para cerrar le damos aquí Close, podemos agregar un techo si queremos, un piso y acá ya nos tenemos una habitación. Entonces lo bueno que tiene esto es que la facilidad que tienen los elementos, por ejemplo si acá le damos Door él nos va a mostrar acá, si le damos clic aquí en la parte de acá abajo y movemos con el eje G en el X por ejemplo acá tenemos una puerta, si vamos aquí a la habitación le damos clic, aquí en la parte dice Auto Holds le damos clic a la puerta, le damos Rotar en el eje Z y ya tenemos una puerta que automáticamente se abre y se cierra. De la misma forma se puede hacer para las ventanas, entonces por acá yo tengo una ventana tipo Rail acá le damos aquí, le damos G, aquí normalmente le damos aquí y le damos aquí Auto Holds y si le damos aquí y le damos aquí y X, esto ya digamos nos deja ver dentro de la habitación. Y acá hay un montón de elementos que se pueden seguir configurando, por ejemplo este tipo de cortinas, creamos GZ por ejemplo acá tenemos cabinetes, tenemos acá también lámparas, tenemos armarios, entonces la verdad que esto estaba bastante bueno este addon así que bueno, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial, hasta luego.